Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, el poliboz, siguió los pasos de su papá en la comedia, y recientemente nos platicó que tiene dos hijas, las cuales además de ser muy guapas, y una de ellas la más pequeña, va a ser actriz. Lalo nos contó, ¿qué nos puedes decir de tus hijas? Mis hijas todavía adolecen un poco, no tanto ya, porque ya están siendo autosuficientes en ideas, deseos, en necesidades, incluso autosustentables, alguna de ellas seguirá los pasos de tu papá y los tuyos, a las dos le gusta, pero Jessica es más artista gráfica, en cuestión de dibujo, pero ella sí es pleno show business al mil. Le gusta el teatro musical, el canto, la actuación, ya está trabajando en alguna producción, está en la escuela de Gerardo Quiroz y ya montaron Chorus Line, y es de las que más destacó, es muy bonita y tiene mucho talento, no, porque sea mi hija. ¡Suscríbete al canal!